¡Suscríbete! ¿Quiénes va a tener que acabar el partido este último cuarto de hora? El equipo de Nicitano con un jugador menos. En el 61 lo ha visto, prácticamente un cuarto de hora estaba amonestado. Y mira, ¿a quién le ha hecho la falta? A Cañas que lleva casi una hora con la amarilla. Ya se sabe que desde hace algunas temporadas los árbitros suelen amonestar con cartonero en este tipo de acciones. Cuando el codo o el brazo...